Sindicalistas, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo reaccionan ante este proyecto de ley que pondría trabas a un eventual reajuste en época electoral, Diego? ¿Qué tal, Javier? Uno de los primeros gremios que se manifestaron fue el Citrande, un sindicato bastante fuerte a nivel nacional. Ellos dicen que la suspensión del incremento de remuneraciones complementarias o de aumentos salariales precarizará mucho más la situación del funcionariado público. Entonces ellos se oponen a esta propuesta del Ejecutivo. Esteban Montanía, el secretario general de Citrande, habló con nosotros y nos dijo que ellos van a estar bastante atentos del curso legislativo que pueda tener este proyecto y si es que prospera, tomarán algunas medidas posteriormente. Escuchamos lo que dijo también hoy en entrevista el señor Esteban Montanía, secretario general de Citrande. Realmente es preocupante porque esto se trata con una ligereza que asusta. Cuando se va a perjudicar al sector trabajador siempre hay una rapidez en crear cosas como esta. El sector público hace años que no tiene recuperación salarial, aumentos mucho menos. Nosotros estamos habilitados a solicitar un reajuste de salario en el mismo porcentaje que se le reajuste al sector privado. El cuento de que en año electoral no vamos a pedir nosotros, no nos podemos aceptar primero. Vamos a tomar con la seriedad que se merece el caso para poder rebatir esa situación. También hicimos una consulta a gente del ámbito legislativo. Una de las comisiones que tendrá que estudiar de forma preliminar el proyecto de Mario Abdo Benítez es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su presidente Martín Arevalo dijo que a él no le parece que la intención del Ejecutivo sea recortar gastos superfluos, digo bien, porque si es que esta era la meta que tenía el gobierno de Mario Abdo ellos lo podrían hacer de una forma unilateral y no hacía falta que intenten pasar por el ámbito legislativo para tener estas restricciones en cuanto a los incrementos de salarios. También criticó duramente la incoherencia del gobierno de Mario Abdo porque mientras él presenta un proyecto como este, su vicepresidente y candidato a la presidencia de la República, Hugo Velásquez, utiliza recursos públicos para su campaña electoral. Escuchemos lo que dice Martín Arevalo, senador y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo creo que más bien es un discurso político lo que plantea porque si es que desde el Poder Ejecutivo hay una posición de cero aumentos salariales, cero temas de recursos humanos, ¿quién le va a decir que no? Si el ministro de Hacienda directamente sigue la instrucción del presidente de la República. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Su candidato a presidente, que es Hugo Velásquez, es el que está ofreciendo todo lo que hay en el gobierno. En el gobierno, imagínate que casi todos los ministros del Poder Ejecutivo hoy son candidatos a senadores. Van a tirar la casa por la ventana, qué sé yo, bonificaciones, gratificaciones, recategorizaciones, contrato. O sea, para mí es una verdadera tomadura de pelo.